A su nombre, para cuando Jesucristo es el amor de su vida, es la razón de su vida. Aleluya, cuando te amo, mi Dios amada. Tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Aleluya, sin tu amor enfrentar la vida no podrías. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das a luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, tú eres mi amigo fiel. Cada mañana, tú eres mi amigo fiel. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Hasta mañana, tú eres mi amigo fiel. Tú eres el que ha estado conmigo en las ruedas y en las palas. Y yo sé que podemos ver también, iglesia hermosa. ¡Hala! Tú eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme, bajo tus alas, Padre Santo, y líbrame del pecado y la maldad. Tú eres la luz en las tinieblas. Tú eres la luz en las tinieblas. Te digas conmigo, de tu verdad solo mis labios hablarán. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme, bajo tus alas, Padre Santo. Protégeme, bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Líbrame, del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Es el dolor. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor yo no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para hallar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad te encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana vuelve tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad te encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana vuelve tu luz en mí. Cada mañana vuelve tu luz en mí. ¡Gracias!